¡Suscríbete al canal! El diestro ha contado que Rocío Jurado se quedó embarazada de él y que tuvo un aborto y estando los dos además de viaje, ha contado que él estaba en México toreando y ella estaba en Miami grabando un disco y que justamente le llamó para decir que había tenido muchísimas hemorragias y que lo estaba pasando muy pero que muy mal. Fue un momento muy triste, ha contado además el torero porque claro era un niño muy esperado y muy deseado y justo en ese momento pues además les pilló muy lejos a uno del otro y por ese motivo fue pues por el que aún fue muchísimo más duro para los dos porque no pudieron vivirlos juntos. Y claro a raíz de eso también un poco pues ya José ha contado un poco cómo fue el tema de la adopción con sus hijos, con la Camila y José Fernando y ha dicho pues bueno que fue el momento más bonito para ellos de su vida. Han puesto otra vez las imágenes de cuando se estuvieron y han contado pues varias anécdotas entre ellas que José Fernando pues cuando estaba en la habitación al mismo entrar y veras por primera vez a sus padres pues les dijo que ya por fin tenía una familia. Ha contado también que José Fernando era una persona desde que era muy pequeño era una persona con una mentalidad por llamarlo de alguna forma así que era un niño que había sufrido mucho y que bueno que también eso a lo mejor le ha influido también un poco ahora en su vida. Como que es una persona pues que es una persona pues que es una persona que siempre tiene muchos miedos tanto que ha contado que incluso el primer día de la adopción que estaban en un hotel pues justo José Fernando fue a una vuelta con su padre y en un momento se le escapó y se llegó a esconder en una pequeña tubería y claro imaginaos el susto que se llevaron porque pensaban que se había perdido. Y claro en ese momento es cuando él se dio cuenta al verlo escondido allí pues también la vida que había podido llegar a pasar este niño con tan solo cinco años de haber estado en colegios y en orfanatos para que tuviese tantísimo miedo que se llegó a esconder incluso en una tubería. Así que también pues a veces un poco nos puede llegar con todas estas cosas también a comprender a mejor también José Fernando pues no sé la vida que sabemos todos que ha llevado y las penurias por las que han tenido que pasar también su familia por él y los malos tragos que ha pasado también a lo mejor un poco a veces no sé todo el mundo que tiene una infancia pues mala pues al final todos esos recuerdos siempre le llega y son personas que están muy afectadas mentalmente por todo eso. Y nada pues por nosotros la verdad es que nos ha llamado un poquito la atención cuando ha contado el tema de que haya perdido un hijo de Rocío Jurado y bueno pues hemos hecho este vídeo un poco pues para contarlos esta anécdota. Y nada como siempre ya sabes pues que en Johnny Channel pues tu opinión nos interesa pero sí que nos gustaría pues que en esta ocasión y debido a pues a la gran profesional que ha sido Rocío Jurado pues que por favor los comentarios no sean comentarios en ningún momento ofensivos. Pues pues porque oye adoptar siempre es muy bonito más como lo hicieron ellos más a dos hermanos y oye pues a nosotros la verdad que nos encantó ese gesto que tuvieron y por supuesto que desde aquí desde el canal pues le mandamos nuestro cariño más grande pues para la más grande que ha sido y siempre será pues Rocío Jurado. Gracias por escuchar nuestro canal Johnny Channel tu diario rosa. Gracias por ver el video.